carlucho mira yo soy hipólito y yo vine otra vez a mí y ya me tomé la prasolán me tomaron el prasolán por eso estoy un poco el problema que yo me tomo la prasolán y entonces me da ansiedad y para quitarme la ansiedad lo mezclo con medios coloros de esposio pero claro de esposio de materas entonces tengo que tomarme un más programato para relajarme pero entonces me da tres semanas llevo trabajando aquí me mandan un peso aquí cálmese un poquito ya conocí a los dueños los dueños los dueños el iván el dueño el iván y licito el apellido que no me gusta mencionar pero mire cálmese los nervios cálmese vamos a rucho tu mujer tu mujer no es que todas las mujeres joven te voy a dar una clase de rucho ellas pegan tarro cuando te dicen a ti donde tú estás porque tú llegaste tan tarde es que están pegando los tardos cuando se ponen celosa es porque te están pegando los tardos cuando celan claro es para despistarte está rucho está rucho eso es así ten cuidado ten cuidado yo te la puedo vigilar si tú quieres pero en lo que yo quiero dejar intituido usted que se va a dedicar a la seguridad de nuestro estudio o usted lo que va a vigilar a las mujeres a la seguridad de esta rucho pero se incluye eso ahí yo no sé si te voy a contar una cosa que se va a dedicar a la seguridad no la seguridad normal normal de la seguridad no no que esa gente me tenían a mí loco allá en cuba no los muchachos yo cuando me llevaron para siempre porque vendía pastelito y porque vendía el coche pero en la escuela te voy a decir algo que yo no se lo he contado a nadie ok que nadie se entere en cuba mi mujer me pegó los tarros con el metodólogo de educación que él era invertido porque mi mujer no sé si tú sabes me pegó los tarros en cuba yo soy hipólito el tiche